No volví a pensar en ti Haces sí, los que Te llamo bonito a mí Suele suceder A nadie más dije amor A nadie, a nadie Desde entonces ninguno encontré Que se parezca a ti Que se parezca a mí por dentro Escucha tanto el mensaje que es para ti Dime si estás ahí Que yo te conozco y sé que No vas a tener alternativa a mí Lo sé, lo sé ¿Por qué? Lo sé Te diría una mentira Mía Si dije sé que He tenido compañeros Ni roce otra piel Busqué en cada boca encontrar Tu nombre Tu nombre Tu nombre Espere demasiado Y a fin Ya te borré de mí Ya me alejé de ti Lo sabes Escúchate Que mensaje Que mando aquí Dime si estás Ahí Ahí Yo te conozco y mi puesto no es junto a ti Sé depender de mí Oh Añorarás Cosas de mí Que ya nunca más Vendrás 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 Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Haste mentido en mí Lo sé Lo sé Hoy volví a pensar en ti Suele suceder Vendrás 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 Vendrás